Estas mujeres están mintiendo, están mintiendo, ese papel... La muy querida Sarita Sosa sigue haciendo todo lo posible para mandar a la familia del príncipe de la canción bien a la tiendita de la esquina. En esta ocasión, Sarita Sosa y su madre Sara Salazar solicitaron a las autoridades de los Estados Unidos ser las administradoras de los bienes heredados del príncipe de la canción José José, quien tristemente perdió la vida el 28 de septiembre del 2019 en Florida. Recordemos que en el mes de abril Anel Noreña había sido nombrada como administradora de la herencia de José José con base en un testamento presentado en México. Ante esa decisión, sus hijos José Joel y Marisol Sosa celebraban muchísimo este triunfo, dando a conocer a todo el mundo que su mamá había sido nombrada como la heredera universal. Sin embargo, Sarita Sosa, la hija menor del cantante y su mamá, presentaron un recurso ante un juez de los Estados Unidos para pedir que Sara Salazar, la última pareja del artista, sea nombrada la única beneficiaria del testamento. En ese documento, para nada se mencionan a los otros hijos de José José. Además, en la solicitud, las regalías generadas por las canciones interpretadas y pagadas por la compañía Sony Music también quedarían a cargo de la última pareja del cantante. Sarita Sosa pide que los bienes de la empresa, José José Inc., queden bajo su administración, así como la casa, en Homestead, Florida, que tiene un valor aproximado a los 400 mil dólares. Después de que se dio a conocer esta información, Anel Noreña no se quedó de brazos cruzados. En vivo y en directo, asistió al programa Hoy para presentar los documentos, que la acreditan como la única heredera de José José. Anel afirmó que lo que ella y José José vivieron fue muy bonito y fue verdadero. Esa relación fue tan verdadera que hasta el día de hoy, en el 2021, sigue presente. Anel tal cual no pudo presentar el testamento, pero sí presentó el dictamen interlocutor. Ellos están mintiendo. Pues yo tengo la verdad y los papeles y el testamento. Anel Noreña aseguró que ella está con toda la disposición de viajar a Florida para poder cerrar este caso de manera legal. Pues Sarita externó que José José no tenía más familia, más que ella y su mamá, Sara Salazar. Hay familia de José más que ella y su mamá. El papá de José, la mamá de José y el hermano de José están muertos. Anel Noreña dio a conocer que esta es la prueba máxima que existe para invalidar el documento que presentaron las Saras. Pues obviamente todos conocemos que José José, el príncipe de la canción, sí tiene más familia. Es un papel perfectamente legal. Esto está en el juzgado. Probablemente será en los próximos días que Anel Noreña viaje a Miami, probablemente lo haga junto con José Joel. Además de su hija Marisol Sosa. Tal vez sea este año donde por fin se arregle todo este contratiempo que tienen. Hablando acerca de la herencia del príncipe de la canción, esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.